Abusen de los viejos como nosotros. Es un mundo espantoso y es horrible. No hay tiempo. No hay tiempo. Una sociedad que mata a sus viejos se está suicidando, pobre. No hacen estos muertos en nada. ¡Oricide que no se solen el rumbo! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! La muerte de ti provocando tantos miedos y sin entender los trapos naciendo por tu piel generándote un mundo perverso de unir. Millones de maneras de morir pero una sola forma de vivir, de vivir. ¿ ons hier Kim Jongdon? blades, 수도 igual. Un 這ilda burin, un shouldn'tible, Jake. ¡Suscríbete al canal!" Mid Meno Ch Wire xavilliz